Bienvenidos a un segmento más de Café con Aroma A. El día de hoy nos encontramos con Gisela Buendía. Ella es relacionista público y periodista deportiva actualmente en Gol TV y Radio y Blue Programa Los Comentaristas. Hola Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal Diego? Gracias, un placer volver a la universidad y compartir acá con ustedes. Cuéntanos, tú eras alumna de esta universidad. Sí, me gradué, me tomó mi tiempo, me tomó casi siete años graduarme en la universidad, pero no por vaga, no porque no cogía materias, sino porque trabajaba y estudia a la vez. ¿Cuándo te graduaste? Me gradué hace ya unos más de tres años, hace más de tres años, me tomó más de seis años la carrera, me gradué de relacionista pública y de periodista, entonces me tomó un poco más el tiempo de lo normal y como empecé a trabajar a los 18, bueno, a trabajar entre comillas, funcionaba un poco lo que era el periodismo, no podía coger tantas materias, pero para mí es un honor volver acá a la casa. Según sé que primero comenzaste con prácticas antes de ya ejercer en Sillato. Yo era la portapapeles, más o menos, la que pasaba los papeles de información. Mi primer medio de comunicación fue Super K800, una radio deportiva al 100%, y la escuchaba todo el día de niña, así que mi sueño siempre fue entrar ahí. Cuando se dio la chance por unos amigos que estaban trabajando ahí, me dijeron, bueno, venga acá, quiero ir a aprender, quiero ver cómo es adentro, yo tenía ese sueño de ser periodista y bueno, empecé llevándole los papeles de información a Huancho Constante, a Jaime Antonio Alvarado, a Andrés Bushmer, bueno, el sinnúmero de periodistas que le pasaron por esa radio, así que eso fue a los 18 años. ¿18 años? Pero ya hace mucho. Era súper jovencita. Hace mucho tiempo, no tanto, pero hace algunos años. No, yo no era súper joven. ¿Cuántos años tienes actualmente? Hoy 29, ya son 29, en sí, ya como profesional, ejerciendo, ganando un sueldo, teniendo un espacio deportivo en televisión fue desde los 22 años. Empecé en Cablevisión y lo costó por el deporte, en Canal CD7, que era un canal con el que siempre también soñé, y era un canal totalmente deportivo, no solo fútbol, así que bueno, esa fue mi primera experiencia en televisión, desde ahí tenía ya 22 años. Luego de eso ya, esto de incluir a mujeres en los programas deportivos, fue como que incursionando, fue subiendo, escalando, hasta que hubo un día que tú llegaste ya a ser parte de un segmento deportivo exclusivo para mujeres. Sí. ¿Cómo se llamaba? Era en la radio, me acuerdo. Perfume Gol. Sí, eran solo mujeres y... Bueno, hoy todavía lo tenemos, hoy lo tenemos todavía. Ahora, cuando inicié en Viblu, que fue ya hace casi tres años, formaba parte del panel con otras compañeras en esa época, y se dio la oportunidad meses después de que yo conduzca el programa, sea la directora del programa, sea la que le imparte el contenido, pone los temas, tenemos los entrevistados, se conduce en sí el programa, es los sábados, de 8 y media a 10 de la mañana, y bueno, tratamos de ser un poco informativo, analizamos un poquito el fútbol, los temas de la semana, pero eso fue una combinación de todo el trabajo que ya veníamos haciendo años atrás. Cuando yo quería hacer pesta deportiva, no me imaginé todo lo que había que atravesar, y no sabía cómo, dónde estaba pisando, no sabía que era un terreno tan complicado, un mundo tan difícil, ni siquiera sabía, tenía algunas imágenes de periodistas deportivas que las había visto, como el Sole, Marcella Reyes en tele, en esa época también estaba Noemí Caballero, periodistas, te hablo desde hace 20 años, con las que crecí, pero nunca me imaginé que era tan difícil entrar a un mercado lleno, lleno y tan cerrado de hombres. ¿Cómo entraste sabiendo que la competencia era exclusivamente para hombres y solo vayan a los hombres como periodistas, hasta que fueron incluyendo a la mujer? A veces, Diego, no sé cómo llegué, a veces tú miras atrás y dices, puede ser que recorrí todo eso, fue tan duro, fue tan difícil, ha sido un camino tan largo, de mucha presencia, de mucho trabajo, y creo que la clave para hoy estar donde podemos estar trabajando es la pasión que tiene esto. Esto si no lo adoras, no lo soportas. O sea, esto no es tanto de solamente estar en cámaras y tratar de ser como parándolo, cosas así. No, estás muy lejos de todo, eso es lo que a la larga, eso es una parte de todo lo que envuelve el periodismo deportivo. Desde sacrificar los fines de semana, en mi caso tengo dos días al año que son fijos, que tengo días libres. Ese es viernes santo y el 1 de enero, no hay más. No tienes días más en las 375. El 31 de diciembre también trabajas. El 31 de diciembre, claro. Wow. Hasta las 8 de la noche, si hay programas y cosas así. En otras partes del mundo hay partidos de fútbol de ese día, depende de las costumbres, pero el sacrificio, a lo que trato de decir es que dejas muchísimas cosas como para ejercer esto. Los fines de semana, trabajas de lunes a lunes, no hay feriados, no hay día de la madre. Hay feriado de carnaval en montaña, ¿sí? No, olvides. Tienes que viajar a, no sé, a Quito, a cubrir el partido, a las 4 de la tarde. No, no lo soportas y realmente no te apasiona el periodismo. ¿Cuál fue tu mejor experiencia hasta la actualidad como periodista deportivo? La verdad es que he tenido algunas, muchísimas. Seguir a, por ejemplo, a Barcelona en el 2017, cuando llegó a Copa Libertadores. Ya. Hablando ya internacionalmente, ¿no? Cuando dicen periodista nacional e internacional, conoces otros medios, conoces cómo trabajan, cómo trabaja el mundo del fútbol en otras partes del mundo ya. Creo que aún así, sea de reportera, sea de camarógrafo, sea de pasacables, pero que tengas una experiencia internacional ya te suma, te marca una diferencia al que siempre se quedó aquí. Fue dura, fue difícil, yo era la única persona que estaba cubriendo Barcelona, en Brasil y hubo hasta problemas, como siempre, hubo hasta polémica porque yo difundí acá en Ecuador la alineación con la que iba a jugar Barcelona y a Alma no le gustó eso. Me puso un poco más ni en contra del país, pero ahí es cuando me acostó, no dormí toda la noche porque había muchísimas críticas y yo era la única que estaba con Barcelona cubriendo para el canal y para la radio. Entonces, esa creo que fue una experiencia muy bonita, buena y mala, pero una experiencia importantísima, con la que te ayuda a madurar. Creo que cualquier transmisión te ayuda, cualquier transmisión te suma, algo le puedes sacar, algo aprendiste, en algo te equivocaste, pero ya depende de ti cómo lo mejores. ¿Y la cobertura más linda que hayas hecho en algún estadio? ¿Cuál fue tu mejor cobertura que has hecho dentro o fuera del país? Sí, un montón. Ahí la primera transmisión que tuve para The Blue como reportera, nunca la voy a olvidar. La primera transmisión que tuve para CNT en un partido de fútbol, el campeonato, televisión es otra cosa. En la transmisión, por ejemplo, mi primer partido para Gol TV como borde fue un clásico de Estillero. Qué partido tan duro, me tocó cubrir Emelec. Sí, qué increíble. Creo que me encantan los clásicos de Estillero. No hay nada como un clásico de Estillero y cubrirlo, estar desde abajo, sentir a la gente, es algo único. Es impresionante. Y bueno, para finalizar, un mensaje que le podrías dar a los futuros periodistas que están haciendo esta transmisión. Bueno, no sé si soy la persona hoy como para decir, ah, hagan esto, les aconsejo esto, yo hice esto, pero creo que basado en todo lo que me ha pasado, lo que les puedo sugerir a los chicos es preparación, prepárense hasta decir, ah, hackeado, que buscas en el, que estás viendo en el Twitter, que estás viendo en la página deportiva, que estás viendo en el diario, que estás escuchando la entrevista, que estás escuchando otro programa deportivo. O sea, ir informados, empapados hasta decir basta, que te sepas la elección de arriba, eso es lo básico, ir informado. Y luego, yo pienso que para ese trabajo necesitas, no sé si ser humilde, porque hay gente que lo puede tomar de otras formas, pero yo empecé, yo, a mí me tocó cargar cables, me toca cargar cables todavía, cuando hay que ir al Monumental y me toca radio, la sala de prensa está del otro lado del palco, entonces tienes que cargar todos los cables para la radio. No, yo sabía. Me toca cargar cables todo el tiempo, trabajar bajo la lluvia, ir a veces, en la radio me tocó, para ir a cubrir partidos me mandaban en bus, me mandaban en bus a Quito, y de mujer, no, no importa, trágate las 10 horas de ida y las 10 horas de regreso, porque el presupuesto para la radio es ir en bus, si te quieres ir en avión, pues dártelo tú. Ya cuando empiezas a trabajar en canales, otra cosa, el trato es, wow, diferente, pero me tocaba viajar miércoles a Quito, 20 horas, y el domingo volver a ir a Quito, 20 horas en bus. Muy pesado. Así que es el sacrificio, es sacrificio, y después vale la pena, porque hasta ir en bus en esas 10 horas, algo aprende, dame que algo aprende, y te hace mejor, te hace mejor que el otro, porque él no vivió lo que tú viviste, tú sabes por qué estás ahí parado, te sientes con más confianza, todo te suma. Muchísimas gracias Gisela por habernos brindado en esta entrevista, este fue un segmento más de Café con Aroma A, estuvimos con Gisela Buendía el día de hoy, muchas gracias. Gracias a ti Diego.